En la guerra y en los esports todo se vale, incluso mandar a tu amigo que tiene la peor suerte a predecir que el equipo rival ganará un partido, claro con la intención de que ocurra exactamente lo contrario, a esto lo conocemos como mufa o ser un ave de mal agüero. La escena latinoamericana suele llamar mufa al proceso de predecir la victoria de un equipo solo para que este pierda casi por arte de magia, etimológicamente proviene del habla italiana mufa que significa moho, adaptado en el río de la plata como desearle mala suerte a algo o a alguien. En el caso del habla inglesa, de la que suele adoptarse como jinxiar, el origen es más positivo e incluso místico, viene de jinx, una adaptación del latín que significa encanto o hechizo, aunque en tiempos actuales es más un sinónimo de una maldición o alguien que solo trae mala suerte a las cosas. Básicamente, hablamos de un ave de mal agüero que arruina posibles resultados de partidos, usado mayormente en deportes tradicionales pero que ahora está muy de cerca en los esports. Pongamos un ejemplo concreto, ¿recuerdas aquel 2-0 a favor de Fnatic en Worlds 2020 cuando estuvo a punto de ganarle a Top Esports? En aquel momento, las predicciones ya iban por un 3-0 rapidito y a la casa. Con el apoyo constante, sumado a un famoso discurso, el resultado realmente fue el que todos esperaban. Un 3-2 a favor de Top Esports, la mufa perfecta. En los esports hay otro tipo de mufa, no relacionada a los fanáticos. Se conoce como la maldición del caster, que se refiere a cuando uno comenta algo bueno de algún jugador solo para que este meta la pata con alguna jugada, incluso cuando habla bien de un equipo que terminará perdiendo de forma extraña o simplemente porque no rindió como de costumbre. El caso más conocido de maldición del caster es el de Artosis, ex jugador y actual comentarista de StarCraft, mayormente destacado por tener un récord de predicciones erróneas que, a su vez, evitaron que algunos jugadores alcanzaran la gloria. Claro está, nunca fue su intención ser el verdugo de todos ellos. ¿Qué se puede hacer para combatir la mufa? Realmente nada, ni siquiera una limpia evitará que las cosas negativas sucedan en un partido. De hecho, algunos argumentan que las mufas no son reales. Es difícil comprobar que la mala suerte existe, pero si algún día sientes que lo tuyo no son las predicciones, seguramente los fanáticos de varios equipos agradecerán que no apuestes a su favor. ¡Gracias!